Gabriel González es DJ Gatomix 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 Bonita, bonita, eh Fue, fue, a mi la vida, eh Bonita, bonita, bonita la vida Bonita, 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 bonita Boy, que no entendía Mamá, es sana, es sana Bonita la vida, eh Boy, hay tiempo pa' que te vio, man Bonita, bonita, la, eh, eh Uno, dos, Cristo te amo Bonita, 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 bonita Estoy en nota, de hongo no de brota Un cuero en galentón Estoy en nota, de hielba y un techo, estoy moja Manga de una puestula, nalga de una bota Vamos a quemarnos, ala, ala, ala Drogación de palo, punto, vay, o no Y elba, flota, 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 flota Hongo no de mota, un trago de teclado Siempre me llama buscando placer Me dice que sale, ella es de sexual No quiere que ella me pierde Tengo a que atender al D. Ryan Kat Ya se me mori y besamos en ella que a mí Te encuentro en el sotemante Yo el verde Ella es mi hijo del cel Pulito favorito de contactos en el cel Eterno 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 Me encantan, ella Ella es la guiñada, ella le encanta a nadie, ella le encanta a nadie Una guiñada se va conmigo pa' puerto Quiero una guiñada, tropica de mi muerte, salto de tu diente, mucho palote Yo aquí está linda, rico, más que yo ya fui frito Yo aquí está linda, yo te espero, a nadie, yo tuviera un pala Me siento bien y no es por nadie, decidí que nada, nadie, decidí que nada De nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada Sabia nada de mí, no me acabo, que a lo malo pasa ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dijeron a ti ¿Por qué no tengo corazón así? Porque el que me tocó a mi Si yo queriendo un corazón así, porque el que lo rompí, este fácil ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y olvidarlo ya a ti? Sí Tengo un corazón así, porque el que me tocó a mi Tengo un corazón así, porque el que me tocó a mi Tengo un corazón así, porque el que me tocó a mi Rebezó la meta, en el yo te provoco Cuando se apaga la TV, se siente bien por tanto No sé, no veo, vamos de cara, pose, pose Mírame, pongo los dramas en el show No te va a caer, cuando se apende, no sé, salino Dime, diría, tengo la vida, talpí en el pute top 100 Tiendo mi barbeco, dime por Monaco Los carros te impresionan, esa rata sin taladio Lo ponemos friki, lo ponemos mal Yo que rompo toda la piel, lo damos todo, dime que lo amé Con su pan, con la mirada, la disco tengo en la profunda Es muy difícil que nos, que nos Ay papi, adítate, no sé, una foto y no adentro en la burla No sé, te gusta, no sacamos rudica De lejos, las pilas, papi, me voy a sacar y papi siempre Tú quieres, te hacen, neurótica, magnética y bellaca Es luna llena, la leyenda que algo decide Que te lo ha, pero lleva a ti Te doy a ti, el más bendito que lo mejor vieron a montar Hoy es noche Si el que te pasa a buscar, ni vamos a tinga, la larga y a ver Si el que te pasa a buscar, ni vamos a tinga, son tomitas naturales Lo que termina, mata que locura de vivir Si no, todavía la escapita Me confío en la que ve y solo sin que doble Parecía vos, pero me termino mal Siempre de estas casas, me metí tu ley Sé que ya no veo un amor Hay un party en lápiz y me tiene bien y se va a cortar Pero a mí es el mejor que rosa en mi ental Ya no te tienes que prigar Solo como nervioso me llama y te activo Mami, te gusta mis ando, un galo oscuro ¿Para qué vas? Quiero la ventana de noche Y ya quita muy viol tú Serlo solo con la minifal Te repite y después cero A ver, pare, te pago Nada lo apretas por matarnos en la cama, mami Bien se ve esa cinturita Vuelta a confusión Se ves esa mi diosa en el sur Te apuestes Te aporta con mirada Mi love ya Come on, yeah In I'm out, I will Let me be the face To me Let me be the face We gotta be the shine Let me Play Play Gracias por ver el video.